Este episodio llega a ustedes gracias a Xpain, una marca muy reconocida a nivel mundial, líder en algunos países de Europa. Llega aquí y los que llegan aquí son los vehículos que vienen desde Europa con las garantías, certificaciones y estándares europeos. Xpain es la primera marca de vehículos eléctricos en República Dominicana que tiene un taller de servicio autorizado por el fabricante. Así que tienes la garantía, la seguridad y la tranquilidad de que cualquier cosa que pase aquí te van a dar todo el apoyo que necesitas. Pero además de eso, Xpain es la marca de vehículos que ahora mismo está ofreciendo un rango de kilometraje más grande de todas. Puedes ir de Santo Domingo a Punta Cana, de Punta Cana a Santo Domingo y llegas aquí y todavía te quedan algunos 70 kilómetros de rango que eso equivale a varios días de diligencias en la ciudad. Así de amplio. Lo cargas y te olvida de eso por mucho tiempo. ¿Qué quiero que hagas? Entra a la cuenta de Xpain que te la dejo aquí ahora. Arroba Xpain Dominicana. Ahí está el teléfono, ahí está el correo o si no manda un mensaje por DM y solicita un test drive. Que cuando tú des una vuelta y veas este vehículo, vas a saber que tú que tienes que cambiar el vehículo es esta la opción. Amigos, todos bienvenidos a otro episodio más de Asigún Podcast y en este caso con un invitado muy especial que desde hace mucho quería tener este episodio con él. Y es el padre Manuel Maza Jesuita y alguien que conozco desde hace mucho, desde mi infancia, desde el colegio, desde mi niñez. Luego desde mi adolescencia, ahí ya trabajé más directo con él. Estuve en grupo de jóvenes, de comunidades. Hicimos obras sociales juntos, hicimos muchos viajes a la montaña juntos y recibí mucho, mucha guía de su parte. Muy valiosa, que me sirvió mucho para la formación de mi vida. Y al día de hoy le agradezco. Él es un gran historiador, un gran conversador, una persona muy agradable de escuchar, conversar. Y por eso yo sabía que esto podía ser un episodio muy bueno, muy bonito y muy valioso. Y yo espero que ustedes lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Hablamos mucho de historia, historia de la iglesia, historia del cristianismo. Hablamos mucho de la compañía de Jesús, que inició con San Ignacio de Loyola por los años 1500, de sus filosofías. Hablamos del país, hablamos de política, de la sociedad, hablamos de América Latina. Fue una conversación muy variada, pero para mí fue muy entretenida. Yo espero que para ustedes también disfruten este episodio que es Asigún, Padre Manuel Maza con Carlos Sánchez. Padre Manuel Maza S.J. ¿Cómo le va? Muy bien. Ya, ya estamos. Qué bien. Ya estamos, ya empezamos. Esto arrancó. ¿Cómo le va? ¿Estás contento de estar aquí? Estoy contento de estar aquí y con mucha admiración, Carlos. Muchas gracias. Usted sabe que usted es una persona muy importante para mi vida. Aprovecho para decirlo aquí públicamente. Usted estuvo ahí en gran parte de mis años formativos. O sea, difícil adolescencia. Universidad, donde uno se está preguntando todo el tiempo. ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? Uno se pregunta poco de dónde viene en esa época. Ahora yo me pregunto más de dónde vengo. Sí. Pero ¿a dónde estoy y a dónde voy? Y fíjese que en ese entonces usted me dejó como abogado. Y lo último que terminé haciendo fue abogado. Después solté todo eso y me dediqué al humor. Y en gran parte usted me celebró mis chistes. Y en gran parte aprendí mucho del sentido del humor de usted, que tiene un sentidazo del humor del tamaño de un edificio. Sí, yo puedo decir que tú también fuiste parte muy importante de mi vida, sobre todo en la montaña. Sí. Tantas veces que enfrentábamos juntos la loma, que tú hiciste el servicio de recoger a todo el que se atrasaba, la ambulancia, y que nos alegraste los fuegos de campamento en la noche. Y yo me recuerdo mucho una hoguera, un fuego de campamento en Arroyo de Toro, en la cordillera septentrional. Sí, sí. Que fuimos a pintar y no pudimos pintar, porque si pintábamos no podíamos dormir en el lugar. Total, que perdimos el viaje, pero disfrutábamos mucho. Terminamos chapeando la maleza que estaba alrededor. Y yo me siento muy contento que tú, yo fui una de las primeras personas que supo que tú no serías abogado. Me siento muy orgulloso por eso. Gracias. Sí, claro, padre. Que tú buscabas algo que te diera más, que respondiera más a lo que tú quieres hacer en la vida. Y eso es algo muy interesante. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Usted tiene esa vocación, usted es muy bueno escuchando a las personas. Y yo creo que usted era un consejo muy sabio de vida. ¿Eso es una vocación o usted se fue entrenando en ese servicio? Bueno, yo tuve, éramos ocho hermanos, y eso es un entrenamiento tremendo. Hay que escuchar. Hermanos y hermanas. Sí, sí, hermanos y hermanas. Cinco hermanas y dos hermanos. Ok. Y mis padres, los dos. Bueno, vivos. Hay una que murió en ese edificio que se derrumbó en Miami. Sí. Sí. Eso me dio mucha pena saber eso. Sí, sí. Una familia muy simpática. Mi madre era simpaticísima. Venían los muchachos a hablar con mis hermanas y se quedaban hablando con mi madre. Y ellas tenían que decirle, no fue a ti que vinieron a ver. No. Mi madre, una mujer comiquísima. Mi padre también tenía un gran sentido del humor. Gente muy buena. Bueno, pues por un tiempo mi humor estuvo guiado por usted. O sea, usted, alguna de sus muecas yo las imitaba. Sí. Y alguna de sus expresiones. Y cuando le alaba la camisa así a la gente. También yo supe de un programa de televisión que te preguntaron, ¿usted estudió madre maestra? Sí. Y si yo fui alumno del padre Maza, ¿y qué usted aprendió? Y tú lo hiciste así. Porque yo le echaba, yo fumigaba a la gente que no sabía. Sí. Y también una vez que había una gente molestando por la ventana. Ajá. Y yo salí a regañarlo. Ajá. Pero volví a entrar porque yo sabía que uno que estaba al lado de la ventana le iba a hablar. Y lo agarré hablándole a los que estaban. Y tú te reíste mucho también con eso. Yo me acuerdo cuando hacíamos esos viajes, usted me decía, yo llegaba y usted me decía, Sánchez, le voy a decir en qué orden va a llegar todo el mundo. Ya conociendo la puntualidad de todo el mundo. Me decía, primero va a llegar fulano. Segundo fulano. Tercero va a llegar fulano. Y va a decir una excusa. Va a decir esta excusa de por qué llegó tan. Y llegaban a sí mismos. Y entonces después me decía usted, sí, porque hay gente que me dice, perdón padre, lo que pasa es que hay mucho tapón. Y yo le digo, sí, claro, yo entiendo cómo los tapones empezaron a hacerse ayer. Y entonces me jalaba la camisa. Y mucha gente seria está quedando mal por unos tapones. Sí, así le decía a los muchachos y también yo le preguntaba, ¿Usted ha perdido alguna vez un vuelo de American? Y me decían, no, pues hágase cuenta que esto es Massa Airline y llegue a tiempo. Qué buena comparación esa. Vamos a ver, entonces, bueno, cuando empezamos nosotros a hablar todo ya hace 25, 30 años, usted ha visto un gran cambio en la juventud. Sí. ¿Usted trabaja con o ha trabajado más con un renglón de edad específico o trabaja con adultos, adolescentes y ancianos por igual? Yo siempre he trabajado con muchos diversos tipos de personas, pero durante 34 años fui profesor de madre y maestra de gente joven. Claro. Y confieso que he aprendido mucho de todas esas personas. Y admiro mucho a la gente joven y lamento no estar en la universidad, pero estoy en el seminario donde hay muchachos jóvenes también. Sí. ¿Y cómo ha visto que ha cambiado la juventud desde esas primeras clases que dio hace 34 años hasta las últimas que dio? Sí. Tú sabes que no me he puesto a pensar mucho sobre eso, pero hace años la gente se preocupaba más por la sociedad. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? Hoy en día mucha gente joven se preocupa cómo yo logro instalarme en la vida, cómo yo logro tener éxito en mi vida profesionalmente. Y yo confieso que he visto mucha gente joven, dominicana, que parte de su plan es ver cómo yo me voy de aquí. Sí. Yo he visto mucho eso también. Y gente muy valiosa. O sea, a mí me han impresionado de mis años de universidad dos cosas. Cuánta gente buena de la madre y maestra vi irse para más nunca volver. Y también las bancas de apuestas son las dos cosas. Por eso es otro tema. Sí. Pero cuantos muchachos y muchachas fueron a Estados Unidos, etc. Yo a muchas les decía, mira, Master C, Mister No, ven para acá. Pero sí, ese es un cambio. No tanto la sociedad, cuanto mi vida. Se preguntan por su vida. También la falta de tiempo. La gente joven de hoy vive como corriendo de un lado para otro. Muy ocupada. Pero ocupada, deberían de estar ocupada en estudio, en formación. Pero, ¿en qué están ocupados? Bueno, puede ser que sea en estudio, en formación. Aquí hay de todo. Aquí hay personas que se están ocupando de capacitarse de manera excelente. Por ejemplo, en medicina, en administración de empresas. Gente muy, muy dedicada. Sí, pero ese es un comentario muy frecuente que escucho en ya personas de 60 en adelante. De cómo la juventud de antes se preocupaba más por la sociedad. Por los cambios en la sociedad. Por tener una voz activa. Por salir a reclamar derechos y deberes. Sí. Y resulta que esta juventud, no sé, como que está conectada con su teléfono. A lo mejor esa reclamación lo quiere hacer a través del Instagram. Y ya después que termina y cierra el celular, pues ya se queda en su casa. Totalmente pasivo. Sí. Hemos visto un cambio generacional donde la gente ha sido mucho más pasiva, mucho más permisiva con las autoridades. Yo creo que hay dos cosas. Uno, una frustración de pensar que nada se puede cambiar, como un cinismo. Yo no voy a perder tiempo en eso, que no puedo cambiar. Cosa que es muy peligrosa. Sí. Porque cuando la gente cree que no puede cambiar, le hace caso al primer loco que asegura que lo va a cambiar todo. Y eso pasa en la sociedad. Eso es lo que ha pasado en algunos países de América Latina. Así mismo. América que de tanto latiria más latina. Eso ha sucedido. Así es. Y también pasa que la gente que manda, los gobiernos, las élites de poder, no dan apertura al cambio. Simplemente mantienen lo que existe y no hay posibilidad de cuestionar lo que existe. Y está, por ejemplo, yo hablo de algo corriente. Ahora mismo sale el dato de que hay no sé cuántos funcionarios que no han declarado sus bienes. Yo quisiera ver si eso va a tener consecuencias, porque es un escándalo. No, yo estuve leyendo un artículo de que la ley ya estipula algunas penalidades, pero que deben de cambiar la ley para que tenga otras penalidades. Pero yo tengo entendido que la penalidad principal es que no se le va a pagar el salario al funcionario que no haga su declaración jurada de bienes. Creo que es la que ya establece la ley, pero quiere modificarla a que o sugiere modificarla a que no reciba salario y a que sea destituido de su función, que yo creo que es lo correcto. Claro. Y me sorprende cómo hay funcionarios. Yo he visto senadores dando discurso diciendo que que esa ley es muy injusta para ellos porque viola su privacidad. Y yo digo, bueno, pero usted fue que primero voluntariamente dijo yo quiero ser senador. Segundo, el pueblo votó por usted. Entonces usted tiene que llegar a ese cargo absteniéndose a las consecuencias de lo que significa ese cargo. O cómo llevar a cabo la ley que pide que haga su declaración jurada de bienes de la manera como lo pide la ley. Y si a usted no le gusta esa ley, entonces hagan algo ahí dentro que es la oficina de la que ustedes se encargan para modificar esa ley. Sin embargo, lo que dicen es yo no la voy a declarar. Y eso es algo que veníamos hablando en el carro. Usted me dijo, me pareció muy interesante. Si ellos que son los que están en el puesto que es para crear y modificar leyes y no cumplen la ley, ¿qué mensaje le están pasando a la población? Exactamente. Mucha frustración. Ese es lo que llaman siempre el régimen de consecuencias. Entonces, una persona puede doblar izquierda desde la derecha. O sea, tú estás haciendo tu fila y te viene el avivato por la derecha. O sea, ¿qué día de gloria cuando hay un AMED que lo obliga a seguir? O sea, usted se colocó mal, siga. Eso es lo que pasa. O sea, esta gente se ha colocado en la otra fila. Todo el mundo hace su fila. El mundo tiene que declarar bienes. No, pero hay una fila de los que no declaran y van a cobrar también. Esto lo hemos hablado aquí varias veces, que eso quizás sería todo el mal de América Latina. Ese origen que tuvimos con la conquista española, que hizo que nosotros fuéramos países desarrollados en base a la explotación y el saqueo, mientras que otros países fueron desarrollados en base a una visión de futuro, de desarrollo, de crecimiento. Bueno, hay un poco de mito en eso. Miren, sí, los norteamericanos, lo mejor que tuvieron es que la corona inglesa jamás le importó a la colonia de América. O sea, España se interesó tanto en lo que colonizó y conquistó, que España hasta nombraba párrocos a veces, por la parte que yo conozco de la iglesia. O sea, se involucró de una manera impresionante. Es el único país colonizador y conquistador que dejó que criticaran su conquista. El único. Francia no lo permitió, Inglaterra no lo permitió. ¿Qué hacían cuando alguien lo criticaba? Nada, tenían que respetarlo. Hasta el rey mismo lo han criticado. O sea, por ejemplo, usted coge a Francisco de Vitoria, que es de los padres del derecho internacional, profesor de Salamanca en los años 30 del siglo XVI. Ese dominico dijo España no tenía ningún derecho a conquistar América, ni el papa podía darle esas tierras tampoco. O sea, los americanos tuvieron de diferencia que la corona inglesa no le importaba esa gente porque esa gente eran hereje para el rey. Eran puritanos. Esa gente tuvo que irse de Inglaterra porque no nos dejaban vivir en Inglaterra. Nos le hacían la vida imposible. Se fueron a Holanda y de ahí fueron para América. Y eso nos ayudó mucho el tener que organizarse entre ellos, tener que organizarse entre ellos y entonces ver cómo localmente iban a promoverse. Pero también hubo hubo mucha explotación. La independencia de los Estados Unidos viene porque los ingleses querían que las colonias de ellos en América del Norte cubrieran todos los gastos de guerra contra Francia. O sea, cuando hay la paz de París en 1763, después de ahí los ingleses le dicen ahora ustedes tienen que pagar todo eso. Y esa gente dijeron nosotros pagamos si tú nos dejas estar en el parlamento donde se decide lo que tenemos que pagar. Esa frase famosa de los americanos. No taxation without representation. No puede haber impuestos si yo no estoy representado. Y los ingleses le dijeron no. Y ellos fueron a la guerra y ganaron la guerra de Chepa porque los ingleses, los franceses lo ayudaron y España también un poco. Pero no es que España sea ni mejor ni peor, sino que tuvieron historias distintas, ¿no? Sí. Y España tiene cosas increíbles. Y yo no soy español, por cierto. Yo soy cubano, hijo de cubanos, nieto de cuatro cubanos. Pero bueno, tenemos el español, por supuesto. Pero yo no digo esto porque simpatice o nada. Si no es la historia. Es la historia, sí. El único país que dejó, la única metrópolis que se dejó cuestionar fueron los españoles. Pero entonces, ¿cómo usted resumiría qué es lo que pasa con América Latina? Porque América Latina, hay algunos países que tienen economía más desarrollada, otros que respetan un poco más las leyes que otros. Países que ahora mismo están en una crisis económica, pero antes estaban en bonanza económica y luego viceversa, se voltea la tortilla. Pero en general uno siente como que América Latina estuvo gobernada por una sola persona que decía más o menos que en todos los países se hiciera todo igual. ¿Por qué pasó eso con este lado del mundo? Sí. Bueno, falta de instituciones, por un lado. Hombres fuertes, los caudillos después de las guerras de independencia. También élites muy depredadoras, ¿no? Pero nadie es santo en ese sentido. O sea, los Estados Unidos también tuvieron élites muy depredadoras, pero tuvieron movimientos que legalmente pudieron romper esos monopolios, por ejemplo, ¿no? Leyes antitrust, ¿no? Lo lograron legalmente, ¿no? Y América Latina no tuvo eso. También partidos muy populistas, o sea, de entregarle al pueblo y repartirle lo que no tiene el país, con lo cual se hunde, ¿no? O hubo países... O una repartición que no incentiva el desarrollo. Exactamente. Una cosa es repartir, pero otra cosa es repartir y que entre todos crezcamos. Exactamente. Eso es lo que ha faltado muchas veces. También no había poderes independientes. De las cosas más interesantes de los países que se han desarrollado mucho es una justicia independiente. Sí. Nosotros no hemos tenido eso. La justicia dependía mucho del poder ejecutivo. De modo que hubo gente que hizo y hace al día de hoy lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, son gente que controla todos los poderes y eso ha pasado mucho en América Latina. Los Estados Unidos tuvieron los mismos problemas, pero tuvieron enfrentamientos de los cuales salieron mejor parados. Te voy a poner un ejemplo. El sur controlaba el Congreso y la justicia norteamericana hasta la guerra civil. Antes de la guerra civil norteamericana, hay un caso que se llama el Dread Scott Decision, donde la Suprema Corte falla contra un esclavo que demandó a su dueño diciendo usted no lo puede ni demandar. El juez que escribió esa opinión era un sureño y tenía amigos esclavos y era amigo del presidente James Buchanan, que también era pro sur, ¿no? Y los americanos fueron a una guerra y de ahí salieron mejor parados. Pero no tanto que la justicia prevaleciera, porque eventualmente la gente que mandaba en el sur volvió a mandar sin ningún problema porque llegaron a un acuerdo con el Partido Republicano en ese momento cuando la elección creo que fue de Rutherford B. Hayes, que no estaba clara. Le dijeron, apoyamos que ganó Rutherford B. Hayes si tú no sacas el ejército del sur y nos dejas poner las leyes que nos dé la gana. Y ahí pusieron ellos leyes donde los negros jamás podían votar. Vinieron a votar en los años 60. O sea, ellos han tenido su lío también. Sí, grandísimo. Pero ¿por qué uno siente entonces eso? Que hay países donde las instituciones sí funcionan y otros países donde funcionan menos. Yo creo que se vuelve algo casi cultural. Así es, sí. O sea, es algo que ya lo estamos casi llevando en el ADN. Por ejemplo, nosotros que lo hemos hablado tanto, esa pasión de violar las leyes, de hacer que las normas funcionen a mi conveniencia. Había un comediante muy bueno, Laureano Márquez, venezolano, que él decía que para nosotros los latinos las leyes son una referencia. Es más o menos para uno saber cómo es la cosa, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero desde que tú pisas, o sea, uno alquila un carro en Estados Unidos y de repente todo está derechito y todas las luces están prendidas y todos los stop sign uno los respeta y hace un stop. Y tan pronto uno cruza el aeropuerto internacional de las Américas, eso hace así, sale volando del cerebro. No sé por qué pasa eso, o sea, porque es cultural. Hay dos elementos. Hay un régimen de consecuencias en los Estados Unidos. A mí me decía un norteamericano, nosotros somos tan desorden como ustedes. Lo que pasa es que sabemos que si nosotros violamos la ley nos pueden caer los palitos. Pero no necesariamente uno de los grandes problemas de los Estados Unidos hoy en día es que hay gente que ha hecho travesuras y cosas horribles y la ley no sabe qué hacer. Eso es un problema. Claro, yo creo que en todos los países hay alguien que se escapa siempre, o que se escabulla, o que tiene la forma de doblar la ley. Y luego también el respeto a la palabra escrita. En eso yo creo que el fundamentalismo protestante, que es tan funesto respecto de la ciencia, o todavía hay estados en los Estados Unidos que no se puede enseñar la evolución, por ejemplo, que hay que leer la Biblia al pie de la letra, etc. Eso existe todavía. Pero el respeto a la ley escrita, it is the law, la ley. Eso entonces, eso es interesante. Para nosotros, en la tradición española, y en eso sí metieron la pata, llegaban las leyes que no le convenía al que mandaba y hacía esto. Se la ponía sobre la cabeza, se acata, pero no se cumple. ¿De verdad? Sí, se acata, pero no se cumple. Y hubo leyes, por ejemplo, cuando creo que fue en 1542, por ahí, que se suprimen las encomiendas al hombre que la proclamó en Perú, él mismo le cortaron la cabeza, ¿no? Los encomenderos, porque prohibían que el indio estuviera sometido a encomienda a las leyes nuevas de India, ¿no? ¡Pam! Y le cortaron la cabeza al hombre. Entonces, nosotros tenemos muy poco respeto por la ley escrita y, peor todavía, no hay consecuencias. Yo quiero ver qué va a pasar con esta gente que no ha declarado sus bienes, ¿no? Pero es que lo mismo pasó el gobierno pasado. O sea, el gobierno pasado, en el año 2020, que eso fue una de las banderas de propuesta de Abinader, mis funcionarios tienen que declarar, hacer su declaración jurada de bienes. No lo hicieron y hicieron sus funciones por cuatro años normal. Algunos de ellos sí lo hicieron, pero hay muchos que no lo hicieron. Sí. Hicieron sus cuatro años normal. Ahora se hablará de eso en la prensa y ellos seguirán. Yo no confío que ellos lo hagan y yo no confío tampoco que haya consecuencias por no hacerlo. Así es. Lamentablemente. Sí. Es muy triste. Así es. Sí. Interrumpimos esta conversación para recordarles que este episodio de Asigún Podcast llega gracias a esta nueva Pepsi de 400 mililitros a tan solo 20 pesos, pero tiene nuevo sabor y tienes que atreverte a probarla. En la vida hay que atreverse a muchas cosas. Me he atrevido a tirarme bungee jumping, me he atrevido a escalar en roca, a subir montañas. Me atreví a ser comediantes y dejar mi carrera de derecho porque en la vida cuando uno se atreve logra nuevas cosas, aprende nuevas cosas, se sale de su zona de confort y al final todo sale más bonito. Pruébala. Nueva Pepsi y siga escuchando la conversación. Ay, mira, hay alguien desde Santiago de Chile. Un abrazo a mi querido profesor. Edwin Concepción me dijo este mensaje. Lo voy a leer en cámara. Déjenme un momentico. Dice, mi profesor preferido en la Pucamayma, el padre Massa, me ponía a hacer trabajo de investigación porque yo era muy inquieto en la clase y hablaba mucho y nunca me sacó del aula. Por eso hoy amo leer sobre historia. Yo creo que me debe un trabajo. No, no. Saludos. Muy buena. Bueno, entonces, ok, antes de venir aquí yo estaba viendo un poco sobre la historia del cristianismo y todo eso hasta que llegamos a la compañía de Jesús que es donde a nosotros manos incumbe. Yo fui criado con la educación jesuita y usted es un padre jesuita. Entonces, el cristianismo viene de una discusión entre helenismo y judaísmo. Por ahí es donde empieza a crearse ya lo que es el cristianismo. ¿Qué era el helenismo? Conocemos un poco más el judaísmo, pero ¿qué era el helenismo? Bueno, el helenismo sería la cultura griega que estaba en auge ya en tiempo de Jesús. En realidad, el helenismo arranca con el mundo que creó Alejandro Magnus que murió más o menos, digo, nadie muere más o menos, pero yo creo que fue como en el 323 antes de Cristo, creo que en Babilonia probablemente hubo una fiebre espalúdica y ese ámbito que él creó hablaba el griego koiné en todas las ciudades, o sea, así como aquí hay el dominico americano, para la gente aprender inglés y todo el mundo quiere aprender inglés, la lengua que te ayudaba a subir socialmente en ese momento era el griego y el griego marcó todo el ambiente, todo el mundo que va, el Asia Menor, lo que es hoy en día el Líbano, Israel, Siria, todo eso, hasta la Mesopotamia y Egipto, todo ese mundo estuvo marcado por el griego, entonces esa cultura griega que recoge el pensar anterior de la Grecia clásica, pero lo adapta a ese mundo que ellos hicieron, ese es el helenismo, el mundo que habla griego y piensa en griego, es un mundo que por ejemplo no cree que hay que hay otra vida, cree que lo importante es el poder, el saber que el griego es superior a otra raza, que los demás son bárbaros, de ahí viene la palabra bárbaro, de que a ellos les parecía que los otros pueblos hablaban un idioma que viene por bárbaro y los bárbaros. Y era una creencia ya más politeísta, o creían en varios dioses. Israel, en cambio ya en tiempo de Jesús, ya Israel, hay mucha gente, por ejemplo los fariseos que creen que hay otra vida, que hay algo más, sobre todo después de las luchas contra sucesores de Alejandro Romano que intentaron imponer la cultura griega en Israel. Israel tuvo una guerra terrible en el siglo II antes de Cristo contra lo que llaman los Seleucidas, ahí el gran líder de ellos era Antíoco IV Epífanes que es derrotado por los israelitas, los macabeos derrotaron a esa gente y en ese momento Israel muy seriamente empieza a pensar que hay gente buena que aunque muera de alguna manera estará con Dios en otra vida, ¿no? Israel empezó ya a creer muy seriamente en eso, en otra vida, los griegos no, los griegos no tenían. Entonces el cristianismo primero se abre paso dentro del judaísmo y va a haber una división porque los cristianos no creen que la ley es lo último, para un cristiano lo último es Cristo, es Jesús, Jesús de Nazaret. Entonces esos cristianos se van a separar de los judíos porque piensan que no hay que circuncidarse para agradar a Dios el hombre no tiene que circuncidarse y eso va a crear una división incluso dentro de los cristianos. Hubo cristianos que... La primera división fue por eso, por una discusión por la circuncisión. Bueno, la primera discusión es por Jesús como Mesías, ¿no? Porque ellos no aceptan porque Jesús relativiza el templo, relativiza la ley. Jesús en el fondo lo que plantea es para usted agradar a Dios tiene que agradarlo de manera honesta, sincera y verdadera. Hay que adorar a Dios como dice creo que es en el capítulo cuarto de Juan en espíritu y verdad. O sea, no tanto la ley de cumplir normas sino tú tienes que pensar con tu propia cabeza y tienes que dejar que tu humanidad te ayude a decidir. Te pongo un ejemplo. Hay un hombre herido no hay excusa para no responderle. ¿Me explico? Hay un hombre herido hay que responderle. Hay que hacerse prójimo. del herido no es quien te queda cerca sino a quien te debes acercar. Ay, qué bueno. Sí. Qué bueno está eso. Eso nos separa totalmente del judaísmo que cree mucho en las normas. Yo cumplo estas normas o sea, eso pasa hoy en día. Hay países que tienen sus normas pero ¿dónde está su humanidad? ¿Dónde está nuestra humanidad? Hay gente que se está muriendo de hambre. No, pero mi norma es que yo no puedo atenderlo a usted. ¿Qué disparate es ese? Tenemos que pensar como humanos que esa gente son seres humanos y tenemos que ver qué hacemos con esa gente. ¿De dónde sale el concepto del Mesías es un hijo de Dios en la tierra que viene a salvarnos? El Mesías es un ungido. Poco a poco ¿Ungido qué es? Ungido es alguien a quien le han echado aceite por la cabeza. Un proceso de elección en Israel era usar aceite y por ejemplo van a nombrar profeta a alguien le echan aceite por la cabeza. Van a nombrar rey a alguien aceite por la cabeza que por eso en el bautismo se pone aceite por la cabeza de toda niña de todo niño. Es un ungido porque eso significa la palabra. Ungido, Cristo y Mesías son la misma palabra en tres idiomas. Ay, qué interesante. Mesías es ungido en hebreo. Cristo es el participio pasivo del verbo escribo en griego. Cristos, ungido. Y Cristo es Cristo. Qué bien, qué interesante. Ok, entonces de ahí se arma esta discusión y dónde se... A ver, ¿cómo se va formando este grupo de los que creen en Jesús como Mesías y los que y los que no? Al final el judaísmo y el cristianismo tienen muchas diferencias pero tienen muchas similitudes. Nosotros somos judíos en muchas cosas. En muchas cosas. Ningún cristiano puede hablar mal de Israel. Ningún cristiano puede hablar mal de ese judaísmo, ¿no? Me refiero hoy en día a lo que está ocurriendo tristemente en medio. Me refiero a eso. Me refiero a los orígenes. Nosotros somos deudores de esa teología, de ese pensamiento increíble, tremendo, fantástico en la humanidad. Ellos es la religión que tiene un componente ético impresionante ante el forastero, la viuda, el huérfano, el pobre. Impresionante. Nadie tiene eso. Ninguna religión que yo conozca tiene ese componente ético que tuvo Israel. Pero otra cosa nos divide y perdona que estoy hablando mucho de otra cosa nos divide que es que hay un momento que un grupo muy importante dentro de Israel creyó que lo que los iba a liberar del dominio de Roma era levantarse en armas. Esos son los celotes y organizan una guerra terrible en el año 66 y Roma no la puede, Roma tiene que empezar a mover ejércitos. Ya lo último que hicieron fue traer tropas desde lo que fue Yugoslavia, desde los Balcanes trajeron tropas y después de cuatro años acabaron con esa gente. Los cristianos no pelearon en esa guerra. Los cristianos aunque fueran judíos venían de extracción judía no pelearon en esa guerra. ¿Por qué? Porque consideraban que eso no era lo correcto. Lo correcto. Sí, que no era así que se iba a crear un Israel nuevo, que no era así que se iba a crear algo nuevo y que eso iba a llevar al desastre. Como de hecho sucedió. Una cosa horrible. O sea, Roma masacró a todo el que estaba. Todavía hoy en día tú lo puedes ver en el en el arco de Tito, en el foro romano, hay un panel donde se ve a los soldados romanos saqueando el templo, ¿no? Llevándose las trompetas, la menorá, el candelabro de oro macizo, ¿no? Se lo ve cargando. Eso está en el arco de Tito, que es el que terminó la destrucción de Jerusalén. Le empezó su padre, Vespasiano, y la terminó él. Entonces, nosotros, de alguna manera, nos desprendemos del judaísmo. Así es. Entonces, luego viene un grupo que se desprende de nosotros, que son los protestantes. Más tarde, en el siglo XVI, ya en ese momento ha habido varios desprendimientos antes de eso, pero ese tal vez fue el más grande en el siglo XVI. ¿Qué otro desprendimiento hubo antes de eso? Bueno, primero, en el concilio de Nicea, hubo gente que no aceptó que Jesús fuera hijo de Dios. Se llaman los arrianos. ¿De qué año estamos hablando aquí? Eso ocurrió en el 325, en vida de Constantino. Sí. Luego tiene la gente que no aceptó que, diríamos, que Jesús, que el Espíritu Santo es tan divino como el Hijo y el Padre, ¿no? Negaban la divinidad del Espíritu. Luego negaban también que María, que el que nació de María fuera divino. Decían que María era simplemente madre de Cristo, pero no madre de alguien divino. Y luego, también, lo más grave, la gente que negaba que Jesús fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Concilio de Calcedonia. Eso fue como el 451. Esos son los monofisitas, que Jesús nada más era divino. Negaban la humanidad. Y así hubo, más tarde, la gente que negaba que Jesús tuviera también una voluntad humana. Sí. y más grave también en el año 1054, cuando, por culpa de los católicos romanos y por culpa del patriarca de Constantinopla y la gente de Bizancio de Constantinopla, hubo esa división, el sisma de los ortodoxos en el 1054. Que hay que decir, o sea, tanta culpa tienen ellos como nosotros y se excomulgaron mutuamente. Ya en ese momento, o sea, cuando ocurra la reforma protestante, ya ha habido varios desprendimientos, pero el más grave es la reforma protestante. ¿Y qué hizo que la protestante fuera la más grave? Que afectó a muchos más países, ¿no? O sea, primero, la iglesia católica en ese momento tenía graves efectos. Perdón, o sea, que los otros desprendimientos fueron más encapsulados. Sí, así es. Más grupos pequeños, regiones pequeños, pero la protestante se esparció. Así es. Ok. Entonces pasa en Alemania, dos tercios de los alemanes se van con Lutero, ¿no? Queda un tercio. Sí. Y, por ejemplo, en Holanda se van con Calvino y en los países escandinavos se van con Lutero. Lutero. Y en Inglaterra, con Enrique VIII, que dijo que el cabeza de la iglesia era él, ¿no? Los anglicanos, ¿no? Porque él quería que el Papa le anulase su primer matrimonio para casarse con Ana Bolena y por ahí siguió, porque se casó no sé cuántas veces. Enrique VIII, usted lo puede leer, ¿no? También ahí tienes otro país que también... Y luego, como dentro de Inglaterra hubo divisiones entre los protestantes, los Estados Unidos de América, que es un país muy importante, fue profundamente protestante. Hasta el día de hoy el catolicismo es minoritario en los Estados Unidos, ¿no? Y fue mucho. Ahora está... con la migración latina ha tenido un auge, pero los católicos eran muy mal vistos en los Estados Unidos. Y en Inglaterra también. Los católicos vinieron a tener derechos civiles en Inglaterra en el siglo XIX, 1820 y pico. Pudieron votar. Los irlandeses, por ejemplo, no podían ni ser dueños de tierra ni estudiar en la universidad porque eran considerados gente delincuente por ser católicos. Australia es una colonia penal donde mandaban muchos católicos también. Sí. Sí. Uy, qué interesante. Ok. Y esto, el protestantismo se da en qué año aproximadamente? Bueno. 1300 fue? No, 1500. Lutero da a conocer sus ideas en 1517. Ya esto ha acumulgado a comienzos de 1521. Y Calvino produce sus obras importantes en los 1530, 1540. Y ya hay... El protestantismo es tan fuerte en Alemania que ya para 1555 para hacer las paces en lo que se llama la paz de Augsburgo para no matarse llegan a este acuerdo. Usted tiene que tener la religión del príncipe donde usted viva. si su príncipe es luterano usted tiene que ser luterano. Eso en latín cuyus regio ellos religio. Según sea tu rey tiene que ser tu religión. Es un disparate pero así fue que lo lograron. Bueno, así fue que... Más disparate matarse, sí. Sí, entonces... Era menos disparatoso. Así es. Y tuvieron esas guerras. Entonces, al día de hoy Alemania sigue siendo luterana. Profundamente luterana. En su mayoría. En su mayoría. Pero hay mucha tolerancia y si tú te declaras Alemania le da a las iglesias un por ciento de tus impuestos. Tiene que ser. La iglesia alemana ha sido de las iglesias más generosas del mundo. Tanto luteranos como católicos. Muchas obras buenas han sido financiadas con dinero alemán. Tal vez le queda ese remordimiento de la Segunda Guerra Mundial etcétera. Pero ha habido mucho aporte alemán a obras en América Latina en Asia en África. Qué bueno. Sí. Y entonces en los 1500 es que aparece San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola sí. Empieza inicia su proceso de conversión en mayo de 1521. O sea casi junto con el protestantismo. Así es. Pero entonces qué es lo que dice Ignacio de Loyola a qué llegó él. Sí. Bueno él al principio ni se interesa por eso por los protestantes. Mucha gente en los libros de texto americanos aparece Ignacio de Loyola como una especie de antilutero. A él no le interesaba para nada nada de eso y la mayoría de los primeros jesuitas no trabajaron en países protestantes sino en países católicos etcétera. Más tarde sí. Más tarde los jesuitas van a ser muy importantes misionando en tierras protestantes. Pero al principio Ignacio lo que dice es que toda persona debe de preguntarse qué querrá el Señor de ella y cómo mejor servir a la comunidad ¿no? y entonces ok ¿cómo termina él creando el movimiento jesuita que al día de hoy existe? Sí bueno en realidad él tuvo varios fracasos él creó un primer grupo en Alcalá que siguió con él hasta Salamanca pero ya no fueron a París y él en París él es universitario y tiene dos roommates ¿no? que los dos son santos Pedro Favro y Francisco Javier o sea que él los va conquistando esa gente hace una serie de meditaciones que se llaman los ejercicios espirituales y deciden que ellos primero se van a ordenar sacerdotes que van a trabajar gratuitamente sin buscar dinero y que van a ir a Jerusalén y estando en Jerusalén si los dejan quedarse y deciden quedarse entonces se quedan y si no los dejan van a volver y le van a decir al Papa mándenos donde usted quiera y entonces como no pudieron ir a Jerusalén le preguntaron al Papa mándenos donde usted quiera y como nos iban a separar dijeron nos van a separar seguimos unidos sí formamos un grupo religioso sí tenemos superior sí y así nacieron o sea sí eran un grupito eran cuatro gaticos o sea al principio los que hacen votos en Montmartre el 15 de agosto de 1534 eran como siete en ese momento y a la muerte de Ignacio el 31 de julio de 1556 ya eran mil había crecido tanto que San Ignacio decía yo no me no estoy afectado a seguir viviendo pero si Dios me diera vida me gustaría vivir para evitar que gente que no sirve entre en la compañía decía tenía miedo de mucho mucha gente y entonces todos esos principios que me menciona hace un ratito son los que hoy en día aún se mantienen o sea ustedes como orden sacerdotal no buscan posesión económica ni riqueza ni nada por el estilo y ustedes también son muy llamados a donde los envíen a donde le le digan que hace falta su trabajo así es así digo en principio si nosotros también tenemos defectos no creas yo sé todos somos somos humanos sí los recursos a veces deciden por uno por ejemplo yo te voy a te cuento una anécdota yo pertenecí y pertenezco a una unidad jesuita que tenía muy pocos recursos cuando yo fui a Francia a estudiar francés camino de lo vaina yo no sabía que una cosa era el tuition y otra cosa era room and board o sea que yo pagué el curso pero yo no tenía ni donde vivir ni donde comer y me recogieron es un cuento muy largo pero me recogieron le pedí la hermanita de los pobres y había una que me preguntaba usted es jesuita sí y no tiene dinero no y se reía como diciendo quien le cree quien le hace caso a usted y era verdad yo no tenía un centavo y ella me recogieron me alimentaron amigos interrumpo esta última vez pero es para una promo para mí así que oye le dame ese favor carlos sánchez entra a carloscomic.com esa es mi página web hay un formulario para inscribir tu correo electrónico yo soy media vieja escuela y esa es la forma como yo tengo mejor contacto con mis fans aquí te enteras de los shows te enteras de episodios nuevos de videos nuevos de mis películas cuando salgan o estén disponibles en algún lado así que pon ese correo necesito tu correo electrónico por un lado y por otro lado entra a patreon porque en patreon podemos recibir tu aporte y tu apoyo directo para que nosotros hagamos más cosas más locas y más divertidas cada día más patreon.com slash carlos sánchez de todas formas si entras a carloscomic.com ahí está el link para que vayas a patreon y ahí tú vas a poder tener varias categorías de cómo puedes ayudarnos y aportarnos en la última categoría tú tienes acceso a todo mi show cuando tú quieras si tú quieres ir 100 veces a ver mi show puedes ir 100 veces a ver mi show solo por ese aporte que haces si vamos a sacar mercancía nueva camisetas gorra taza inmediatamente llega el primer pedido se te manda uno gratis a ti por ser ese último abanico o fan ahí te esperamos así yo sé que usted ha andado el mundo entero o sea mira apareció esta oportunidad vete y ha conocido el mundo entero ha estudiado en grandes universidades ha aprendido idiomas eso sí pero porque nosotros al no tener recursos pedimos ayuda a otras unidades jesuitas cuando yo tenía que estudiar filosofía los norteamericanos nos dieron ayuda en New York y yo acabé graduándome en Fordham en el año en el año sesenta y siete en mi graduación habló Bobby Kennedy que estaba vivo wow y yo acabé graduándome en Lobaina y así en la Gregoriana y en Loyola University y hasta en Georgetown en Georgetown ¿estudió? ¿qué estudió? yo estudié primero la maestría y luego el PhD en Historia de América Latina sí y entonces ahí usted me hizo un cuento de alguien que lo recogía en la mañana y lo dejaba y entonces al otro día luego volvía ¿cómo era? bueno y ahí también se armó un lío también ¿cómo fue? hágame esa historia de nuevo esa historia de Georgetown eh historia de Georgetown es que yo pensé que yo iba a poder vivir trabajando los fines de semana en una parroquia en Washington por supuesto era imposible ¿no? entonces pero yo a los primeros fines de semana a mí me recogía un norteamericano con un Volkswagen que manejaba a unas velocidades yo creí que me iba a matar y íbamos a una parroquia que quedaba dos horas ajá él a una y yo a otra ¿no? y él me dejaba ahí cuando yo me montaba en el carro él me decía cuando yo me bajaba me decía no hablaba nada sí él solo le daba rápido pero no hablaba nada así mismo y entonces ese era el que me recogía y me traía pero yo fracasé porque en el domingo de Labor Day yo hablé de los obreros y me estaba esperando a la salida una señora con sus dos hijas y me abrazó me dijo padre nunca ningún padre ha hablado tan lindo y con tanto amor de los obreros y atrás estaba el párroco que me dijo yo no quiero que usted vuelva y no y no y ya y ahí mismo esa semana ajá me ofrecieron un trabajo la arquidiócesis de Washington ok que necesitaban un profesor de teología para diáconos latinos el que me ofreció ese trabajo después fue al subispo de Boston el cardenal Shano Malley yo trabajé para él en el 81-82 y después llegó a ser uno de los cinco que aconsejaron al Papa Francisco era mi amigo Shano Malley que llegó a ser ese cardenal de Boston pero esos viajes que ustedes hacen algunos de ellos son por sugerencia y otros son por la orden sacerdotal que le dice masa te tienes que ir a tal sitio masa te tienes que ir a tal sitio por ejemplo yo no quería ir a Nueva York porque me daba mucho yo no sabía inglés yo empecé a estudiar metafísica sin saber inglés entonces yo quería ir a un país de habla hispana pero donde había la posibilidad era ahí así que entonces ahí es hacer maletas a mí me mandó ahí un amigo tuyo que ya murió Benito Blanco Benito Blanco me dijo mira masa tú hace menos de un año prometiste pobreza obediencia y castidad obedece prepárate que te vas para Nueva York y entonces así mismo fue que usted cómo fue que usted terminó hablando de Georgetown y New York y Boston y Londres y París no Londres no y París y Francia ahora hablemos de los guandules ¿cómo usted terminó ahí? porque hubo algo que en las clases que usted daba que usted dijo que a mí nunca se me olvidó que uno de los sitios donde más seguro usted se ha sentido es en los guandules en aquellos guandules en aquellos de los años 78 a 81 84 pero cómo llegó ahí porque yo pedí yo quise ir a los guandules y por qué me marcó mucho varios compañeros míos que pensaban que había que estar en lugares donde nadie quería estar y donde había que servir a esas personas y a mí me hizo me impactó mucho eso o sea el servir a esa gente pobre para mí personalmente humanamente fue darme cuenta de que en nuestros países hay como dos países o sea es como si te dijeran que debajo de la tierra hay otro país ¿no? yo no conocía eso o sea yo recuerdo la primera noche por ejemplo el mal olor yo no podía dormir el mal olor de las aguas negras que pasaban delante de mi casa yo vivía en un rancho en los guandules y a la semana ya yo no olía nada ya se acostumbró si uno se acostumbra si yo llegué ahí porque yo pedí ir ahí a nadie lo mandan ahí si no quiere ir la compañía no hace eso la compañía es muy humana aunque te mandan los compañeros te mandan pero también siempre te preguntan ¿no? sí usted para mí me parece interesante y me causa mucha curiosidad como alguien puede sentir una vocación un llamado de fe de religión en el caso suyo de Jesús desde tan temprana edad o sea usted desde muy jovencito muy jovencito ya estaba tomando decisiones de que esto iba a ser su vida así es y me parece curioso que alguien con 15 16 años ya empieza a decir no no esto es lo mío esto es lo mío y empieza a rechazar cosas de la vida porque es una época que le llegan cosas a la vida oportunidades familia estudio trabajo y uno dice no no yo voy a seguir este camino así es pero uno va viendo uno va decidiendo si uno cree que a veces no es fácil o sea también uno piensa o sea a mí siempre me ayudó mucho que mis padres los dos cada uno me decía estás en este camino de jesuita pero si algún día no te gusta eso ven para acá el matrimonio y la vida matrimonial es muy buena y es una vida linda eso me ayudó mucho y todos sus hermanos se casaron mis cinco hermanas se casaron mis hermanos no mis hermanos no han formado matrimonio los dos son solteros o sea que usted si tiene de cerca toda la vida matrimonial los sobrinos todo eso tremendo yo tengo sobrinos muy simpáticos y sobrinos nietos yo tengo sobrinas que son abuelas yo voy a cumplir ochenta en enero ay mi madre yo tengo yo tengo sobrina usted se ve muy bien tiene mucha energía yo tengo sobrinos nietos que están en Alemania no sobrinos bisnietos también claro existe si tiene sobrina abuela tiene sobrino bisnietos si pero yo esos no están tan activos me imagino están en cunas todavía pero mis otros sobrinos los hijos de mis sobrinos son gente muy activa son personajes si ok entonces la vamos a ver cómo le hago esta pregunta la la el camino que ustedes eligen un camino de fe un camino de una creencia religiosa pero por el mundo entero hay muchos caminos diferentes de fe y de creencia religiosa hay gente que siente llamado y se va por una vía que es diferente que no es Jesús pero mucho de esa gente están haciendo el bien o sea hay mucha gente buena digamos siendo o sea ustedes nunca han o sea siempre ha habido un respeto muy grande por esa persona que aunque no sea a través de los de los caminos de Jesús si han elegido ser buena persona para los demás ayudar al mundo llevar una palabra bonita buena y sana eso hay completo respeto de todo eso verdad así es así es si si uno va aprendiendo también yo no siempre he sido tan tolerante si con los años uno uno coge tolerancia y también uno descubre que nuestra fe tiene una gran apertura hacia otras personas por el el domingo 29 se va a proclamar un evangelio en las iglesias donde le dicen a Jesús encontramos a uno que no era de nuestro grupo y andaba curando en tu nombre pero se lo prohibimos y Jesús le dice no hagan eso no hagan eso esa persona está haciendo el bien dejen a esa persona quieta además nadie que hace el bien en mi nombre luego va a hablar de mí dice Jesús mal de mí y luego dice quien no está contra ustedes está con ustedes no se preocupen esa gente o sea hay una apertura también Jesús es capaz de darse cuenta que hay gente muy buena que no es judía por ejemplo hay una mujer cananea que no es judía que le muestra a Jesús un camino Jesús la trata mal al principio le dice no puedo dar a los perros el pan de los hijos es una expresión judía muy dura y la mujer le dice sí pero los perritos se comen las migajas que caen de la mesa y Jesús le dice qué grande es tu fe o sea se da cuenta de que esa mujer en cierto sentido le ha dado una lección a él eso es muy propio del verdadero cristianismo es respetuoso y en el fondo cuando cuando Jesús presenta lo que define la salvación de una persona no habla en términos religiosos habla en términos humanos como por ejemplo tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber o sea habla en términos de un respeto a la vida humana muy grande y como si como yo creo que es en el capítulo 10 del libro de los hechos que Pedro en casa de Cornelio donde Pedro dice viendo que Cornelio que es un militar romano ha recibido el Espíritu Santo dice ahora me doy cuenta que Dios se agrada en toda persona que actúa justamente Pedro recibe esa lección que este militar romano que representa un poder explotador es un hombre decente y Pedro entonces tiene esa expresión que nosotros no podemos excluir a nadie por motivos religiosos o políticos o lo que sea hay ese respeto pero entonces porque hay algunas vertientes religiosas que que tienen más una filosofía de que este es el único camino y a partir de ahí todo es perdición y todo es y todo es malo o sea pero que tienen a Cristo tienen a Cristo como como su Mesías pero sin embargo te dicen si tú no crees así de esta manera y entiende la palabra solamente así de esta manera tú estás condenado para la eternidad sí o sea una visión mucho más cerrada y mucho más estricta así es habría que ver hasta qué punto esa gente está siguiendo a Jesús a Jesús lo mataron precisamente por esa apertura hacia todo el mundo a Jesús lo rechazan por eso o sea que ahí esta pobre gente o esta gente no está siguiendo a Jesús hay mucha inseguridad también o sea cuando uno lo que más interesa es en el grupo de uno y no en hacer el bien ahí hay algo raro ahí estamos mal o sea no hay excusa para excluir a nadie no hay excusa para hacerle el mal a nadie yo te pongo un ejemplo los franciscanos que fueron fundados por este hombre tan gentil tan amable como fue Francisco de Asís personaje del siglo XIII Francisco de Asís se aparece en Damieta en Egipto y logra hablar con el sultán y el sultán se queda encantado con Francisco de Asís y le dice de eso que usted me está hablando háblele a quien usted quiera aquí mientras yo mande aquí usted era un hombre tan amable que se gana al sultán y hasta el día de hoy los franciscanos han tenido un reconocimiento por muchos grupos musulmanes por su gentileza por su amabilidad yo creo que ese es el verdadero el verdadero cristianismo se abre a toda otra cultura con respeto incluso también gracias a Dios nos damos cuenta que podemos aprender de otras personas que tienen más respeto por la naturaleza que nosotros o que tienen una valoración mayor así de otras realidades humanas mejores que nosotros porque somos limitados sí la el cristianismo es la es la creencia más grande en el mundo ahora mismo sí de los grupos sí pero no la que crece más rápido el que crece más rápido es el islam ah mira ok pero eso por qué por un tema de natalidad pues natalidad y también el islam en África el islam está muy financiado por países que tienen mucho dinero y que son petroleros sí se ha encontrado en África culturas muy primitivas y el islam les ha contado con religiones animistas por ejemplo el islam le ofrece un camino de monoteísmo etcétera y ha tenido muchos adeptos ¿no? sí pero o sea ¿qué puede sentir digamos por el islam usted o qué piensa o qué considera yo mismo sí ¿usted o digamos todo el cristianismo? sí es que hay muchos tipos de islam también ¿no? o sea en general el islam tiene un gran respeto por dios considera a jesús como un profeta a maría maría sale en el corán por ejemplo sí ahora también ahí está la guerra santa ¿no? o sea hay que saber que ahí tiene una vertiente violenta también como la tiene el cristianismo o sea tú lees en la biblia mismo hay una hay una vertiente donde no se respeta al que piensa diferente ¿no? entre nosotros también ha habido eso ¿no? hemos tenido que ir aprendiendo la dignidad y el respeto sí pero con la historia es lo que usted dice han ido aprendiendo y han ido flexibilizando y han ido siendo más tolerantes sí pero sí tuvieron una época bueno todo lo que fue las cruzadas la inquisición fueron épocas de mucha violencia cristiana así es así es y para allá que usted sí la inquisición fue una cosa espantosa y tenía procedimientos o sea a mí me hace una gracia o me da pena que la gente habla de la inquisición como si fuera lo peor que es muy mala la inquisición horrible pero en el siglo XX ha habido cosas peores la gente que Stalin por ejemplo en Ucrania mató millones de ucranianos o los desterró a Siberia o los mató in situ o sea ahí mismo por no aceptar su su reforma agraria o Hitler etc o sea los grandes crímenes no son de la edad media es verdad son del siglo XX claro que sí a mí me hace una gracia hubo gente en la edad media hubo católicos en la edad media que decían debiéramos estudiar árabe para poder dialogar con esas personas en vez de en vez de mandarlos exactamente sí oye que interesante había había en España que tanto hablan de la intolerancia de los españoles de los países que mejor aceptaron y bueno también más guerrearon contra los musulmanes los españoles pero también había universidades donde se estudiaba el hebreo el árabe el griego el español etc en España la edad media sí o sea que había mucho más apertura claro que sí más que hoy en día yo estaba oyendo a alguien estos días hablando de que la segunda guerra mundial te enseña muchísimo sobre la humanidad tremendo y es verdad o sea es un episodio muy negativo y muy oscuro de la humanidad pero al mismo tiempo una gran enseñanza sobre quiénes somos los seres humanos así es este líder cómo puede convencer a la gente con un discurso que la gente se lo compra así es y luego la gente no se va o sea cómo las cosas van cambiando poco a poco la gente no se va dando cuenta o sea si alguien desde el día uno ve a dónde va todo esto pone un stop y dice no espérate yo no tolero esto pero la gente dice bueno nada ok van me van quitando esto está bien pues me quitaron este pedacito pues yo me quedo aquí y me quitaron este pedacito y yo me quedo aquí de repente te quedaste sin nada así es o sea es muy interesante es muy feo pero es muy interesante para el aprendizaje de humanidad para mí siempre todo el que estudia historia aprende que no es sólo el fósforo sino lo seca que está la hierba o sea hay gente que nada más se queda en los fósforos pero por ejemplo Hitler no hubiera podido tener la aceptación que tuvo si no hubieran maltratado a Alemania como la maltrataron después de la primera guerra mundial le echaron la culpa de todo la cargaron con unas deudas de guerra espantosa etc y entonces este demagogo entonces también la gente dice no yo no puedo permitir eso está bien es una decisión personal pero no te olvides de lo estructural no te olvides de lo cerca que está la hierba tú tienes que cambiar o sea nuestros pueblos se van a seguir yendo con locos van a seguir creyendo en locos que le prometen villas y castillas ¿por qué? porque llevan una vida miserable o sea mira coge ahora mismo el desarrollo que ha tenido yo vengo conociendo este país desde el año 1967 yo monté concho en la Bolívar cuando era doble vía y costaba 15 cheles el concho o sea que de ahí soy yo de ese tiempo soy yo y el desarrollo que ha tenido y como hay gente que no ha progresado en el fondo hay un sector social que hace falta ver qué vuelta se le da a la cosa para que esta gente pueda acceder ¿no? a capacitarse mejor capacitarse poder ahorrar poder tener una vivienda poder tener un trabajo un mejor trabajo etcétera ¿no? si usted le diría o sea ¿cuáles serían sus primeras tres cosas que haría? si le dejarían arregla este país ¿por dónde usted se iría las primeras tres cosas? bueno primero habría que hacer un grupo de arreglo porque nadie solo arregla primero tener un grupo de arreglo ¿no? porque nadie es solo pero bueno primero por supuesto la educación ¿no? una educación que capacite y para eso tiene que haber la evaluación de todo el que es docente hay que evaluarlo todo el que es docente ha de ser evaluado y para ayudarlo a mejorar su y luego yo diría también la la justicia si no hay justicia o sea una justicia un proceso de 10-15 años ¿qué es eso? ¿qué disparate es ese? eso no es justicia nosotros lo grande es que nos hemos acostumbrado a eso eso es indignante eso cualquier la gente que sabe de esto que yo no sé de esto yo no soy cura yo no sé de leyes pero yo que soy un ignorante me doy cuenta que eso no puede ser o sea cojan miedo cuando un ignorante se da cuenta que eso no puede ser la justicia aquí no es del que tiene la razón no es del que tiene el derecho no es del que la justicia no es para para el que realmente tiene el el derecho no sino la justicia básicamente para el que tiene lo hablamos ahorita tiempo paciencia y dinero así es si tú tienes un buen grupo de abogados que te extiendan el caso 6-8 años en los tribunales tú tienes mucho tiempo mucha paciencia y mucho dinero para aguantar eso que sale súper caro si tú tienes esas tres cosas las probabilidades indican que la justicia va a ser tuya si y yo creo también la tercera cosa sería ver como entre todos podemos mejorar la familia o sea la mitad del país está en manos de una mujer sola la mitad la mitad la mitad de las unidades familiares está en manos de una mujer sola generalmente abandonada y mal ayudada o sea aquí no se cumple eso de la de que tiene que haber una manutención etcétera eso es un lío yo he conocido muchos casos de mujeres que están abandonadas ellas son este país está en pie por la mujer cuando uno se da cuenta de lo que es la mujer en los barrios por ejemplo ese es el arma secreta de este país a través de una plancha de un trabajito de unos haladitos de coco vendiendo lo que sea una cocida por ejemplo tejiendo por ejemplo mucha 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 unidad para familiar en manos de una sola mujer esa sería la tercera cosa a ver qué se puede hacer para que la familia se fortalezca el embarazo de muchachas adolescentes es de los países de mayor índice de embarazos adolescentes eso tenemos que enfrentar eso como país si definitivamente aquí la familia tiene una formación muchas veces muy débil muy informal o sea hay gente que hace familia porque se juntaron o sea sin mucha planificación y sin mucha intención simplemente empecemos a vivir juntos y en el camino ella quedó embarazada y en el camino yo me fui y repito lo mismo con otra señora y repito lo mismo con otra señora y así sucesivamente entonces es una formación muy informal de poco compromiso que yo o sea yo creo que cuando la tener familia es difícil es duro y el que no va con un compromiso de este es mi familia y la tengo que formar sí o sí pues en cualquier en cualquier bajadita pues se sale se sale del compromiso porque es un compromiso débil así es por eso nosotros tenemos muchos hombres que no respetan nada porque nunca han tenido una figura de respeto nunca ha habido nadie que le diga usted no puede hacer eso yo he oído a dominicanos decir este país ya está falto de pae estamos falto de padres ¿no? es verdad sí o sea fíjate el día de las madres cómo se para todo ¿por qué? porque la madre es la que ha echado para adelante a tanta gente hombres y mujeres yo he visto pues los guandules tantas veces vi yo con una tabla de planchar darle profesión a tres hijos ¿no? impresionante ella planchando y los muchachos subiendo en la escuela y luego en la universidad impresionante usted que conoce tanto de historia ¿han habido casos de países han habido casos exitosos de países que pudieran estar así con leyes débiles con economías débiles que se han transformado con educaciones débiles que de repente toman empiezan a tomar decisiones y varias décadas después se ve una transformación positiva sí dicen que por ejemplo Singapur por ejemplo con la Corea también ahora tienen un componente cultural de mucho orden de mucha disciplina por ejemplo un caso tremendo Japón quedó destruido por la segunda guerra mundial pero tiene un componente familiar cultural de un sentido de lo que es la dignidad propia y la responsabilidad propia a mí me partió el alma ver a un niño después del terremoto en Japón herido un niño herido en una fila y una mujer decirle mijito avanza ponte más adelante en la fila y el niño decir señora respéteme el niño no quería un niño niñito dice que edad tendría 8, 9, 10 años ese sentido de lo que es la dignidad de lo que eso culturalmente es muy importante pero hay países que sí que han logrado o países me dicen que Costa Rica tiene un sistema educativo muy interesante en Costa Rica hay empresas como la IBM que se ha establecido ahora todo el mundo ve la hierba más verde en el otro lado ¿no? pero aquí ha habido cosas muy interesantes o sea ha habido familias muy pobres totalmente disfuncionales desorganizadas pero que han sido capaces de enviar a sus hijos a centros educativos que lo han capacitado y han echado para adelante por ejemplo yo he visto por ejemplo los salesianos de Don Bosco han hecho maravillas en ITESA conozco en IPISA de los mejores estudiantes que yo estuve en Santiago venían de IPISA de los salesianos y del lado jesuita por ejemplo el Politécnico Loyola por decirte uno o ITESIL en la frontera o las escuelas de Fe y Alegría hay cosas interesantes entre nosotros también hace mucho tiempo yo hablé con Milagros Ortiz Bosch cuando era ministra de educación y me dijo que según estadísticas y estudios los estudiantes de Fe y Alegría tenían un promedio mucho mayor que el resto de los estudiantes de las escuelas públicas o sea el sistema de Fe y Alegría era mucho mayor que el de las escuelas públicas sí ahí hay que decir también con toda honestidad Fe y Alegría tiene un sistema muy interesante muy probado pero también hay que darle crédito a las religiosas o sea lo que las monjas asumen funciona o sea ha habido cantidad de grupos religiosos diferentes trabajando en escuelas de Fe y Alegría y crean un ambiente y un sentido de pertenencia muchas muchachas y muchachos se sienten orgullosos de pertenecer a Fe y Alegría y ese tipo de instituciones de donde se nutren de donde consiguen fondos además bueno me imagino que el gobierno les da algo pero también manos privadas ahora les demandarán mucha ayuda los gobiernos ayudan el gobierno dominicano ayuda mucho cubre muchos sueldos de profesores pero también en el pasado ha habido mucha ayuda de Europa España sobre todo ha sido muy generosa hay un proyecto que se llama Manos Unidas que ha ayudado mucho ahora con todos los problemas económicos de los países etcétera eso ha bajado y aquí también ha habido particulares que han ayudado por decirte estoy haciendo propaganda pero yo sé que por ejemplo la gente de la sirena le ha metido mucho la mano a Fe y Alegría siempre regularmente ahí están ellos cuando haya algo así especial han sido muy generosos en eso ok y en el caso yo quería preguntarle algo de lo que pasa que opina usted de algo que pasa en este país dice yo soy matrícula 94 de la Pucamá y escuchando al Padre Maza me parece estar en Cátedra de Historia 30 años después bueno esto es algo que mi esposo y yo hemos analizado que hemos viajado a países como Ecuador y como Colombia donde uno puede ver gente también gente pobre y uno puede ver gente humilde pero ¿por qué? porque lo hemos hablado de Cuba lo hemos hablado de Dominicana porque en el Caribe no sé si era un tema del clima se siente que pudiéramos tener o la misma humildad y todo pero hay más caos ¿me comprende? se siente como más caótico más desorden como que hay un sentimiento de que a la gente hace mal o que le dé la gana no sé si me entiendo y es como más ruidoso es como le importan menos algunas cosas no sé no sé si sería la percepción mía si bueno está la vida familiar tenemos una estructura familiar más inestable diría yo también nuestra educación pública la que le sirve a la mayoría de la gente no es tan buena en muchos lugares Cuba Cuba ha tenido en el pasado una buena educación pública incluso también durante la misma revolución insistieron mucho en eso ahora por lo que yo he leído Cuba ha perdido muchos profesores o sea muchos profesores cubanos que han servido fuera de Cuba se han quedado fuera de Cuba o sea ha decaído la educación y tiene que ver con la educación ¿no? diría yo sí la educación la familia socialmente también fuimos sociedades Cuba tuvo esclavitud hasta 1886 eso fomenta cuando como tú oprimes a una gente eso fue hace poco claro y hemos tenido gobiernos muy intolerantes o sea muy muy gobiernos muy opresores ¿no? por ejemplo hay mucha gente aquí que vivió el trujillato el trujillismo ¿no? todo el trujillo se cree confunde libertad con libertinaje que es muy fácil porque el orden era él ¿no? y entonces la gente se cree que que hacer lo que le dé la gana eso es la gran cosa ¿no? eso es interesante porque puede haber se puede haber desarrollado un sentimiento de que yo tengo que hacer lo correcto porque alguien me lo obliga pero si nadie me lo obliga yo no hago lo correcto ¿me comprende? sí así es que debe de ser el sentimiento de hacer lo correcto porque es lo correcto así es entonces viene un trujillo y impone reglas severas y la gente hace lo correcto en algunas cosas y por eso hoy día hay gente que dice tiene que venir otro trujillo pero es para que la gente deje de hacer lo que le dé la gana pero para que la gente no haga lo que le dé la gana quizá no hace falta otro trujillo simplemente hay que enseñarle que es lo correcto para todos demostrarle que de alguna manera lo que el otro hace a mí me afecta y lo que tú haces afecta al otro y simplemente eso es vivir en comunidad y vivir en sociedad así es respetar el derecho ajeno sí es la paz como decía Juan es la paz sí mira mucha gente también cuando ve el desorden dice aquí hace falta una mano dura y se olvida que las manos duras tienen muchísimas manos y duran mucho también o sea sí las dos cosas es un disparate eso no sirve esas y más hay muy poco mano dura o muy poco tirano que han dicho bueno ya cumplí mi trabajo en estos cinco años y ya me voy no eso no existe todos se quieren quedar 40 y 50 años así es mira yo hablábamos de Juárez Benito Juárez que tanto luchó contra Maximiliano de Austria que se le metió en México y que tanto respetaba las leyes etcétera al final un poquito como que dudó duró mucho demasiado y apoyó a su candidato creo que era Lerdo Tejada el otro entonces Porfirio Díaz que luchaba contra Benito Juárez y decía sufragio efectivo no reelección porfirio Díaz duró pues como hasta nos tuvieron que sacarlo a la mala en 1900 no sé cuánto duró como como 30 años mandando el mismo sufragio efectivo no reelección y siempre el si al pueblo me pide que yo me quede o como decía aquí la silla de alfileres o sea que tú dices que es esto si si porque mira por ejemplo el caso de Danilo Danilo bueno ok un periodo bueno dos periodos y después trató el tercero el trató de modificar la constitución lo que dice la gente esa silla tiene algo bueno parece hay que subirse en ella para no darse cuenta que es lo que tiene esa silla le gustó el carguito le gustó el carguito bueno a todos los padres si el poder corrompe y el sumo poder corrompe sumamente si así es así es no no muy bien yo me da pena que hemos hablado de tantas cosas no 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 para eso porque vinimos para hablar yo sabía que esto muchas veces es simplemente una conversación ya como dos amigos sentarse a hablar y se acabó y punto sin un rumbo fijo simplemente a donde vaya el viento ah muy bien a mí siempre me ha gustado que usted muy bueno haciendo comparaciones usted muy bueno haciendo cómo se dice eso cuando para explicar algo no es metáfora no no un graficismo algo gráfico no pudiera ser exacto pudiera ser eso es algo que lo ha ido desarrollando también con los años con la escritura me imagino sí la filosofía es una gran parte eso le quería preguntar ustedes le hacen un hincapié muy grande a la educación filosófica sí qué sirve en qué ayuda en una sociedad tan moderna tan digitalizada tan práctica tan económica tan que todo es sumar y restar producir resultados cómo uno le puede hacer entender a una persona la importancia de una una educación aunque sea mínima de los pensamientos filosóficos que podrían decirte y eso de qué me sirve sí yo creo que hay hay reflexiones que te aclaran sobre sobre el porqué de las cosas y tarde o temprano la persona tiene que preguntarse eso la tecnología te ayuda a realizar muchas actividades pero no te dice por qué te acumula conocimiento pero el porqué está un poco más allá de eso o también es inevitable preguntarse por qué vale la pena hacer el bien aunque a mí me vaya mal eso no te lo va a responder ninguna tecnología te va a lo mejor a ilustrar muchos casos de gente que quiso hacer el bien y le fue mal pero no te va a explicar ¿verdad? o sea también hay la filosofía te coloca delante de realidades que ellas mismas afirman su valer o sea yo leí una vez que la libertad es como un león que no hace falta defenderlo lo que hace falta es soltarlo sí hay que soltarlo entonces la filosofía te coloca delante de cosas que se sueltan y tú te das cuenta del valor de lo bello de lo justo de lo que está unido de lo que es bueno ¿no? eso no te lo va a dar ninguna tecnología ¿por qué vale la pena que todo ciudadano pueda tener una vivienda? que sería un punto importantísimo la carencia de vivienda digna que tenemos nosotros ¿por qué eso es importante? ¿por qué la propiedad privada no es un absoluto? o sea filósofos como por ejemplo John Locke decía que un gobierno debiera estar basado en la gente que tiene propiedad eso está muy bien muy interesante porque el que tiene propiedad va a querer elegir gente responsable para poder mantener su propiedad el que no tiene nada le va a hacer caso a cualquier loco porque no tiene nada que perder eso es verdad pero no es toda la verdad porque también la propiedad no puede ser un absoluto delante de personas que no tienen nada y se están muriendo mi propiedad se relativiza ante la necesidad de esas personas o sea que humanamente como ser humano entonces la filosofía te coloca adelante o sea creo que Aristóteles decía que la filosofía es ese saber esa ciencia que investiga las últimas causas de todo los por qué los por qué mucha gente no se pregunta por qué por eso estamos tan mal porque se estamos haciendo cosas sin saber muy bien por qué por ejemplo tú te crees que nos hemos preguntado como sociedad nos conviene que sea más fácil financiar un auto que una vivienda nos conviene un negocio o un negocio un negocio nos conviene eso aquí lo más fácil de financiar es un auto y lo hemos hablado muchas veces eso es una barbaridad nos conviene eso no o sea preguntarnos por qué o también nos conviene que cada vez haya más torres en el mismo espacio o no hace falta preguntarse eso lo que hace falta es preguntarle cuánto hay que darle a la gente que regula dónde se edifican las torres para que me dejen hacer otra torre exactamente exactamente o sea nos quejamos de que cada día nos movemos más difícilmente pero estamos metiendo más carros en el mismo espacio la primera ley es esa que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio pero parece que aquí lo vamos a resolver ¿no? ¿qué? o sea poniendo más semáforo bueno pues la filosofía y ese tipo de cosas eso no resuelve la filosofía te ayuda a eso a ver también un poquito esas preguntas que se hacía el mito Cayo Kant ¿qué podemos saber? ¿qué podemos esperar? ¿qué debo creer? eso es interesante preguntarse eso es muy interesante la filosofía te coloca delante alguien lo leí una vez algo muy interesante que la filosofía pudiera verse como un sistema operativo del ser humano o sea el sistema operativo bajo el cual nosotros funcionamos es hacernos ese tipo de preguntas de dónde venimos a dónde estamos y así a dónde queremos ir exactamente entonces muchas veces nosotros estamos atrapados en ok cómo voy a hacer más dinero en cómo voy a comprar más cosas en cómo voy a lograr más cosas con la empresa pero eso es una visión tan cerrada tan chiquita porque uno no está viendo todo lo que está pasando alrededor tuyo y la gente alrededor te dice no te preocupes por eso concéntrate en lo tuyo y hay veces que uno dice sí yo estoy concentrado en lo mío pero mira cómo esto me está afectando claro mira cómo el tránsito me está afectando mira mira cómo los edificios me están afectando claro tiene que haber un pensar más global más amplio más profundo también hay gente que está muy bien en el piso 80 de una torre y ve pajaritos y ve nubes pero hay un incendio en los primeros pisos que están subiendo no te preocupes por eso que va a tardar años en llegar hasta aquí óyeme o sea hay cosas que se están quemando hace rato que esto huele a humo a chamus chamusquina sí 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 definitivamente y yo creo que la educación es una de esas cosas que se nota ese humo yo lo huelo lo leemos mucho desde a través de la educación uno ve una juventud cada día más apática cada día menos interesada cada día más enfocada solamente en el último iphone y en los últimos tenis jordan que valen 500 dólares y y óyeme tú te sientas a hablar con esos muchachos y no tienen ni tres neuronas trabajando sí eso es muy preocupante sí pero habría que decir que nosotros nos creemos a veces que la escuela es la que educa educa a la familia también y también la cultura este programa que tú estás haciendo es interesante tú eres un educador aunque tú gracias no también no te porque estás manejando una serie de preguntas que obligan a la gente a a pensar un poco exacto ojalá sí y por cierto a mí me da pena yo estoy también estamos hablando demasiado aquí ya bueno ya estamos acercándonos a la hora y media está bien si quieres de verdad sí vamos a ver las preguntas vamos a ver las preguntas padre pero usted la ha pasado bien hasta ahora yo he pasado bien sí yo no he salido corriendo sí no pero bueno si quiere vemos un poquito algunos comentarios déjame ver Guillermo espérate voy a abrir aquí eso déjame ver los niños están como trímidos porque están hablando de los recuerdos del padre yo soy egresada de un politécnico sanchino que es sanchino de la de cardenal sanchas la religiosa del cardenal sanchas que fueron fundadas por un cura que vivió en cuba sí mira sí el cardenal sanchas un hombre muy interesante dijo dirigido por monjas y puedo afirmar que me preparó para la vida siempre estaré agradecido de la formación que recibí hay algo y yo que vengo del colegio jesuita también que fue el colegio Loyola tengo amigos del lazaya tengo amigos del calazán con formaciones similares perdón en algún momento en ese entonces y ahora hay mucha gente que puede decir que son visiones muy cerradas que son visiones muy estrictas pero sin embargo nosotros hemos visto con los años que hemos tenido una buena formación o sea a nivel académico se aprende muy bien nosotros aprendimos mucho más porque cuando llegamos a las universidades vimos que estábamos por encima de otras personas que teníamos una formación más estricta pero mejor y también yo creo que eso la formación filosófica de alguna manera nosotros nos ponen a pensar nos ponen siempre me dijo alguien que me dio mucha risa que estudió en el lazaya de santiago que me dijo que como con tercero de primaria lo ponían en el recreo con un papelito que decía quien soy y tú dices un muchacho de tercero de primaria esa pregunta le vuela la cabeza pero es verdad tenemos una formación muy buena vamos a ver dice en Chile Pinochet no salió del poder en el 1990 modificó la constitución y se quedó como senador vitalicio el poder corrompe sí así es y de Chile hemos hablado varias veces sin embargo los chilenos tenían instituciones tan fuertes que eventualmente hay un proceso diferente y Chile tiene tantas cosas interesantes hace poco se quería asumir una constitución y la gente la rechazó eso siempre es interesante cuando una sociedad es capaz de decir no quiero esto sí eso es muy muy bueno pero en el caso por ejemplo ahorita hablábamos del caso de Singapur yo quería preguntarle en el caso de Singapur aunque Singapur sí se ha desarrollado muy positivamente sin embargo tuvo un inicio muy violento sí o sea un dictador que dijo aquí hay un cáncer que se llama la corrupción tráigame a todos los corruptos y mató ahí cientos de personas de un tiro se fueron arranquemos de cero entonces me pregunto para tener esos cambios tan positivos tenemos que pasar por una transición tan negativa o hay forma de uno poder lograr la transición de una manera mucho más pacífica y positiva hasta donde yo sé y espero yo creo que deben haber formas más pacíficas más humanas sí pero tiene mucho que ver con familia educación cultura instituciones hasta con las creencias religiosas yo creo que si el catolicismo por ejemplo por hablar de mi religión si el catolicismo descubriera más la vertiente social formaríamos sujetos más responsables o sea raro es el católico que conoce el pensamiento social de la iglesia católica raro es el católico que conoce que nuestros líderes religiosos nos invitan a trabajar por sociedades más justas por interesarnos por lo que está pasando y por tratar de transformarlo la gente la gente sabemos de primera comunión de matrimonio de confirmación está bien pero nos quedamos en los rituales en los sacramentos y nos olvidamos de que el evangelio como decía Pablo VI está llamado a animar la vida ¿no? nos hemos quedado muy pasivos en eso yo creo que puede ser interesante nos hemos quedado muy atrás en eso me gusta eso me gusta es verdad porque vemos mucha gente que con ir a misa todos los domingos se conforman y con rezar su rosario y todo eso pero al final tenemos que ir más allá tenemos que me gusta eso espérate que están siguiendo las preguntas y los comentarios vamos arriba el pensar que las cosas no van a cambiar en dominicana no es tanto cinismo lamentablemente la mayoría elige políticos que perpetúan el sistema los expatriados nos duele haber salido de dominicana a mediados de los 2000 los chilenos sometieron a Pinochet y su familia por lavado de activos y el encargado de la DINA que vendría siendo como el CIM chileno también fue sometido en Argentina también se sometió a Videla jefe del gobierno militar de este lado del continente las instituciones son fuertes es cierto pero también como usted decía ahorita la grama siempre más verde del otro lado porque cuando tú hablas con un chileno te dice esto es un desastre esto no sirve esto no se cual uno que lo ve de afuera dice uy pero yo veo que tienen instituciones que funcionan y lo mío yo estuve en Bélgica una vez y el hombre quejándose porque sacaban unas leyes de que las bicicletas tenían que ir primero para incentivar el uso de la bicicleta entonces los carros que van detrás tienen que ir a la velocidad de la bicicleta recomiendo Argentina 1985 una peli sobre el juicio a Videla y asociados si si es buenísima yo la vi con Ricardo Darín yo creo pues entonces estaba en Bruselas con este señor diciendo mira esto que desastre como hacen que las bicicletas vayan primero que los carros y yo decía pero de que tú hablas de desastre esto está perfecto aquí todo está limpio organizado bonito lindo y es eso al final la grama siempre está más verde del otro lado yo creo también que en nuestros países falta creatividad porque mira yo que no nací aquí lo puedo decir el dominicano tiene muchos valores bonitos es una persona muy solidaria muy gente muy humana simpático una persona que se da cuenta de los problemas de los demás haría falta gobiernos educadores religiosos ateos de buena voluntad o sea haría falta gente que traduzca esos valores en cosas concretas o sea nos falta creatividad para hacerlo voy a poner un ejemplo cómo es posible que las bancas de apuestas capturen los millones que capturan cada noche y el cooperativismo dominicano que es fuerte aquí hay cooperativas excelentes en este país pero haría falta desarrollar eso más nos ha faltado la creatividad para apoyar lo que puede traducir los valores dominicanos en realizaciones concretas nos ha faltado creatividad para eso estamos muy muy cogidos en cosas y también no estamos no estamos apoyando no estamos apoyando las instituciones o los proyectos que pudieran traer algo nuevo habría falta apoyar más las instituciones barriales haría falta los ayuntamientos no es un círculo vicioso sí sí porque también existe mucho ese sentimiento de que el gobierno que haga su trabajo y ellos que resuelvan no no tiene que tener una parte activa para que todos mejoremos también hay sociedades yo a mí me tocó vivir en Santiago de los Caballeros durante nueve años a mí me impresionó mucho cómo Santiago tiene élite clase media gente pobre que por Santiago se preocupa y se compromete y da paso óyeme eso es y está creciendo eso es algo eso hay que fomentarlo así mira de la tradición sajona tiene mucho del poder local nosotros somos más del gobierno central y eso es un error el centralismo es un error a la larga entonces yo vi y termino con este cuento porque yo creo que yo tengo que ir para mi casa pronto yo me recuerdo una vez en Georgetown yo estaba caminando y town hall una discusión de los vecinos yo me metí porque yo era vecino y estaban discutiendo le permitimos a Georgetown comprar una casa fuera de sus límites actuales nos conviene eso los vecinos estaban discutiendo oye Georgetown era muy muy poderosa como universidad y había una viejita con un perro y otra cargando un gato y un señor y opinaron que no que no permitía y no permitieron esa gente paró a Georgetown y Georgetown no pudo comprar la casa no interesante nos haría falta más cosas como esa más poder local permitimos este señor que construya va a construir aquí tiene derecho sí o no y que no haya que hacer un juicio de mil años para parar ese hombre bueno oígame yo te lo debo estar dando gracias a la gente que ha atendido a esto edwin concepción te saludo que te vaya bien suyo del año 94 en la madre y maestra padre yo la he pasado muy bien para mí ha sido una charla muy divertida yo sabía que con usted se conversaba muy bonito y y bueno una pregunta usted tiene muchos libros que se pueden encontrar en encuestas ahí de esos libros no no yo yo mis libros se han vendido en el instituto Bono y hay algunos disponibles en internet gratis o sea que andan por ahí como uno los encuentra tú pones a lo mejor Manuel Maza o en Manuel Maza punto net todo en minúscula ok Manuel Maza punto net Maza con teta sí y también si usted quiere seguir mis predicas me puede buscar en Spotify en YouTube me puede buscar ok cada sábado o los domingos ya está la predica del domingo sí lo puede buscar en Spotify o en YouTube yo creo que también en Instagram me puede seguir en Instagram mira eso pudiera ser interesante arroba arroba padre Maza arroba padre Maza donde están algunos artículos míos del hoy de acento digital del listín ya está sí muy bien ahí tiene un link tree sí porque me hizo una amiga mía yo no sé nada de eso sí pero una amiga y ese link tree que tiene sí tiene tiene artículos del hoy podcast en Spotify exactamente un día dominical el padre Manuel Maza sí ojalá ayer de formación me siga en Instagram para sorpresa mía arroba padre Maza sí Manuel Maza punto net artículo de acento digital artículo del hoy desde los tejados en el hoy listín diario y padre usted escribe para los tres sí sí wow sí yo sí yo recuerdo cada vez que yo a su oficina que usted siempre estaba escribiendo un artículo sí 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 bueno dice que ya lo seguí profesor ahí está ya tiene dos seguidores más él y yo qué bien padre se le quiere mucho gracias por este ratito y espero que haya sido para usted tan grato como fue para mí y seguro que para ellos muchas gracias por su atención muy bien muy bien y odles a 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 Gracias por ver el video.